Nos encontramos a 4.600 metros sobre el nivel del mar. Hace un frío, se siente el frío, pero estamos con Don Juan Enriquez Alabarca para conocer el lugar donde estamos. Aquí estamos, Basupurapa, distrito de Bichaycocha. ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar nos encontramos? Estamos 4.600, 4.700, 4.700 nivel del mar. Aquí estamos casi 2 kilómetros, estamos en la una de Rahuite. Y esto, hay profesionales anteriormente, hasta yo también me quedaba engañado. Hemos venido con varios ingenieros hídricos que se puede hacer reservorio, si abriera bastante lluvia. Por ejemplo, Rahuite llena cada 2 años su nivel. Y aquí, si tenía que Rahuite, tiene que llenar un rebocio para reservar agua acá en Basupurapa. Y se reservaría a 4, a 5 años, ¿no? En esta altura, no llueve, hace 10 años quizá, había, existía lluvia parte alta y había nevadas. Ahora, con este fenómeno que está cambiando año en año, los especialistas que hemos venido nos han dicho que hacer Basupurapa ya no era negocio para Junta de Usuarios o para el Consejo de Cuenca, con cualquier cosa. Esa obra está considerada en el presupuesto participativo regional, ¿verdad? Según dicen, hay presupuesto participativo, ¿no? Pero habrá que, yo pertenezco al Consejo de Cuencas, habrá que conversar con los profesionales. Ya ese sueño dejemos un lado. Hay, allá por Comunidad de Santa Cruz, hay buenas, buenas zonas que hay lluvia para hacer reservas, para bien de la Junta de Usuarios y para los beneficios de las 17 comisiones regantes de Guaral. Estamos viendo, por ejemplo, que el caudal es bajo. Bajo, bajo, bueno, pues mira lo que es que viene. Ahorita está casi 40 litros, ¿no? Y ese 40 litros ya se negocio. Y aquí, agosto, ya queda como 20 litros acá.